Comisión de Cultura y Educación. En segundo lugar, un comentario rápido. Atención médica, hospitalaria, para los docentes que en el momento que entren a situación de retiro, se encuentren recibiendo esa atención. Hablar de atención médica y separarla de atención hospitalaria es importantísimo, porque aquí estamos diciendo que sigan pasando consulta a aquellos pacientes que tienen enfermedades. Perdón, diputados. Yo creo que es importante que nos aboquemos a partir de este momento.